A pesar de que en Estados Unidos miles de ecuatorianos se encuentran empadronados para ejercer su derecho al voto y participar en el referendo y consulta popular el 7 de mayo, en las calles de Corona en Queens, donde viven miles de ecuatorianos, la consulta popular en Ecuador para algunos pasa desapercibida. Gilberto Crespo, representante de los medios ecuatorianos locales en Nueva York, indica que se ha dado muy poca información, en especial sobre el contenido de las preguntas. Realmente ha faltado divulgación del número de preguntas y el sustento de las mismas. Y es que la página de publicidad de los periódicos que circulan principalmente en Queens como Ecuador News y Latino Street no han sido suficientes. La comunidad ecuatoriana tenía y tiene aún una semana de plazo para tener por lo menos la lectura de las preguntas, de la consulta, porque hay que diferenciar que una elección de tipo presidencial es diferente a la de ahora. A pesar del desconocimiento sobre el tema, entre los ecuatorianos empadronados en Nueva York, las tendencias sobre la consulta popular son diversas. Hay que analizar los puntos que sean favorables porque en partes habrán buenos y también positivos y negativos. Ahí vamos a analizar el momento del momento por el cual se debe dar el sí o el no. Mi único deseo y deseo para el presidente del país es que gane el sí. Las opiniones a favor y en contra de la consulta en Estados Unidos se verán reflejadas el 7 de mayo, cuando los ecuatorianos acudan a las urnas a participar en este momento histórico e importante para su país. Desde Nueva York, Karina Cartagena, Ecuador TV, su televisión pública.